...de defender los temas que han hecho el domingo pasado para que Miranda elija a uno de ellos dos. Mucha suerte. Muchas gracias. Va a cantar el tema Ángel de Robbie Williams, el cordobés Pablo Utrera. ¡Gracias! 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 Porque quiero yo. ¡Gracias! Muchísimas gracias. ¡Pablo Utrera! Ángel. Muy bien Pablo, muchas gracias. Gracias. Vamos a llamar a Gonzalo Andrada. Los dos están cantando aquí sobre este escenario para convencer a Miranda que les dé una nueva oportunidad. ¿Estamos listos? Bueno, canta este joven de Catamarca, 21 años. El tema de Ricky Martin vuelve. Gonzalo Andrada. Algo me dice que ya no volverás. Es que seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no separo un abismo. Oh, vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, que nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Y a pesar de que fui yo a decirte que no. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, que nadie ocupará tu lugar. Y a pesar de que fui yo a decirte que no estás. Y a pesar de que fui yo a decirte que no estás. Y ganamos para acá Gonzalo Andrada, Pablo Utrera. Muy talentosos ambos, pero uno de los dos va a seguir en el programa. El otro va a quedar eliminado. La decisión va a ser de Miranda. Vamos a escuchar la opinión del señor Puma Rodríguez. Pablo, yo encuentro en ti estilo, personalidad, el loop siempre te acompaña, cantas bien. Y tenía razón la sola cuando dice que flotas en el escenario. O sea que está bien tu performance. Ok, me gusta mucho. Gonzalo, tienes un buen timbre de voz, la manejas bien. Sobre todo el falsete que es tan difícil para un cantante. Manejas muy bien la media voz. Les deseo mucha suerte a ustedes muchachos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Puma. Un placer. Muchas gracias Puma. Y bueno, las redes sociales tanquear. Recién puse una foto también con los chicos. Y si creen las opiniones de la gente, de todos por uno o por el otro. Vamos a ver qué está pasando. Luli Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches.